hola bienvenidos nuevamente bien pues lo prometido es deuda en el vídeo de hace dos semanas del futuro del canal les pedía que por favor me dijeran sobre qué género les interesaría que hiciéramos la siguiente serie de creando un videojuego y el comentario más apoyado fue crear un survival y pues se ha hecho una lista de las características y las mecánicas que vamos incluir y pues vamos a revisarlas primero el personaje va a tener estas estadísticas bueno al menos probablemente agreguemos más en el cual vamos a tener una barra de hambre que poco a poco va a ir disminuyendo y pues obviamente esa hambre la vamos a poder estar saciando consumiendo comida lo mismo va a pasar con la sed y la bebida y exactamente lo mismo con la energía y el descanso además para el tema de la salud vamos a poder estar recuperándola ya sea con medicina o algún tipo de botiquín más descanso bien eso sería con el tema de las estadísticas repito probablemente incluiríamos alguna otra ahora con el tema del inventario vamos a incluir ropa algún tipo de objetos quizás como antorchas alguna lámpara cosas de ese tipo en un juego de supervivencia y las armas enseguida vamos a ver el sistema de lucha y vamos a ver qué tipos de armas vamos a estar incluyendo bien adicional a eso también vamos a tener recursos vamos a poder estar recolectando madera para la creación de otras herramientas y para nuestro sistema de construcción y continuando con el tema de las armas vamos a tener también nuestro sistema de lucha donde he pensado incluir armas a melee es decir hachas cuchillos etcétera también vamos a incluir el arco y flecha y probablemente al final agreguemos armas de fuego bien adicional a todo esto algunas mecánicas que se me ocurrió agregar obviamente si ustedes tienen alguna otra recomendación y veo que es bastante apoyada también la podemos incluir pero se me ocurría agregar morir al desangrarse o de hambre lo mismo cambiar las animaciones y las estadísticas mientras está herido así como ir más lento ese tipo de cosas en este primer vídeo vamos a revisar qué landscape vamos a estar utilizando y adicional vamos a crear a nuestro personaje bien pues vamos a ello para el tema de landscape voy a estar utilizando como base uno que es gratuito también por parte de epic games ese lo podemos encontrar en la pestaña de learn es decir de aprendizaje y está justamente aquí landscape mountains bien lo pueden dar clic se les abrirá como cualquier otro producto del marketplace obviamente si ustedes no lo tienen agregado el botón va a decir gratis o comprar algo así no estoy seguro bueno le dan clic y ya les va a permitir crear un proyecto de ese producto yo en mi caso ya lo tengo comprado así que voy a darle clic en crear proyecto y voy a crear precisamente el proyecto donde vamos a estar creando todo lo referente al survival seleccionamos un nombre yo le voy a poner juego survival y en mi caso lo voy a estar creando en la versión 4.18 probablemente después lo actualicemos a la 4.19 le damos clic en crear si no tienen el contenido obviamente va a comenzar a comenzar a descargarlo y de lo contrario si ya lo tienen pues simplemente va a crear el proyecto una vez creado y ya en la librería podemos iniciar directamente el proyecto vamos a darle doble clic bien aquí ya abrió el proyecto como pueden ver es un landscape como en una montaña muy cubierta de nieve con un lago aquí congelado probablemente después le estaremos haciendo algunas modificaciones pero por el momento para empezar creo que va a ir bastante bien con el género que queremos crear obviamente si ustedes quieren hacer el landscape desde cero está perfecto podemos iniciar el juego este proyecto realmente ya es un minijuego podemos iniciarlo como pueden ver estamos ahí como en un aeroplano nos podemos mover tirar la cámara etcétera les pudiera servir por ejemplo para empezar algún avión o algo así pero bueno nosotros no lo vamos a estar utilizando aunque se me ocurre que de esta manera pudiera empezar el juego y que nuestro personaje se hubiera extraviado y pues cayera por aquí en alguna zona y ahí comenzará el juego pero bueno eso lo vamos a estar haciendo después entonces dijimos esto vamos a estar utilizando ahora para el tema del personaje en el vídeo anterior que subí el día de ayer mostraba cuál sería el método que estaríamos utilizando ahora con el mixamo y el fuse para poder estar reparando el problema de las pestañas y que además podamos importar animaciones sin ningún problema entonces yo voy a utilizar precisamente ese personaje y lo voy a exportar al otro proyecto para ello simplemente voy a seleccionar el skeletal mesh en este caso personaje y le voy a dar clic en asset actions migrar me va a seleccionar inmediatamente todos los archivos que están relacionados directamente con ese skeletal mesh le vamos a dar en ok vamos a la carpeta del proyecto y vamos a entrar a la carpeta de content estando en esa carpeta le damos select folder comienza a copiar los archivos y listo este ya no lo voy a necesitar así que lo puedo cerrar en caso de que no aparezca lo que tenemos que hacer es cerrar el proyecto y volver a abrirlo bien al parecer es un problema porque el proyecto donde cree el personaje era versión 4.19 entonces lo que voy a hacer es actualizar mi proyecto de juego survival vamos a hacer clic derecho switch Unreal Engine version y voy a seleccionar la 4.19 le damos clic en ok y listo ahora si ya puedo abrirlo aprovecho para hacer un comentario con el tema de las versiones siempre hacia arriba en el tema de los blueprints van a ser compatibles pero hacia abajo no ocurre eso es decir si ustedes tienen algún contenido en un proyecto de la versión 4.15 perfectamente ese contenido se puede usar en la 4.16 4.17 y así a cualquiera hacia arriba más sin embargo contenido de la versión 4.19 como en este caso no es posible pasarlo a algún proyecto 4.18 bueno al menos no de manera automática lo podrían hacer pero tendrán que hacerlo muy manual probablemente tener que volver a hacer todos los blueprints y quizás el tema de las animaciones tendrían que exportarlo y luego importarlo no lo sé es muy complicado entonces lo más recomendable es no hacerlo y solamente llevar el contenido repito a proyectos de versiones más nuevas aquí ya tenemos ahora si nuestro contenido vamos a ir organizando para lo cual voy a crear una carpeta que sea personaje y dentro voy a crear tres carpetas para texturas materiales y lo referente al mesh voy entonces a copiar estos tres a mesh los materiales a la carpeta de materiales y todas las texturas las voy a mover a la carpeta de texturas listo ahora esta carpeta ya la puedo eliminar vamos a empezar agregando el personaje para no iniciar el personaje desde cero vamos a agregar el contenido de tercera persona tercera persona agregar al proyecto perfecto entonces ya tenemos aquí en third person blueprint blueprint el third person character esto me lo voy a llevar a personaje y le voy a cambiar el nombre pues a personaje pero con el prefijo de blueprint vamos a comprobar que podemos jugar sin problema voy a agregarle al nivel por aquí más o menos adicional en este template seguramente tenemos un game mode que está creando el personaje entonces vamos a modificarlo voy a ir a world settings voy a guardar todo el proyecto antes de porque en serio que es molesto cuando se te cierre por algún error y tener que volver a hacer todo bien aquí lo tenemos y vamos a poner game mode para que todo se vuelva a la normalidad vamos a seleccionar el personaje y vamos a cambiar esta propiedad a player 0 para poder controlarlo inmediatamente perfecto aquí ya tenemos a nuestro personaje en el landscape listo vamos a intercambiarlo por el que acabamos de importar entonces voy a abrirlo casi lo olvido primero tenemos que descargar las animaciones entonces vamos a ir a mi examen y vamos a buscar en este caso animaciones de idle y de correr en este primer vídeo vamos a agregar esas dos y posteriormente pudiéramos ir agregando más y más animaciones seleccionamos por ejemplo esta y le vamos a dar clic en descargar fbx without skin guardamos vamos a buscar una de caminar vamos a descargar esta de caminar recuerden hay que seleccionar in place y le damos clic en descargar porque el personaje se ve transparente esto es porque siguiendo el tutorial que subí el día de ayer que les voy a dejar una tarjeta y el link abajo en la descripción queda de esa manera pero ya podemos importarlo sin ningún problema como pueden ver ahí el personaje inclusive se le ven las pestañas como de otro color adicional vamos a buscar una animación de correr seleccionamos in place y le damos clic en descargar bien pues aquí ya tengo mis tres animaciones idle running y walking vamos a importarlas al un real engine voy a crear una carpeta dentro del personaje que se llame animaciones y dentro voy a importar esas tres precisamente la seleccionamos y les importamos a que es que le ton a personaje es que le te importar todo listo aquí ya las tenemos las animaciones perfectamente los huesos no tienen ningún problema y adicional las pestañas pues están corregidas listo bien entonces ahora vamos a crear un blend space y adicional vamos a crear un animation blueprint entonces clic derecho animación blend space 1d seleccionamos el personaje y le vamos a poner personaje guión bajo buen space listo vamos a abrirlo voy a hacer este blend space solamente con la animación de caminar y de correr para dejar la animación de aero de manera separada y poder estar agregando en un futuro más animaciones de aero y que se ejecuten de una manera aleatoria entonces vamos a seleccionar voy a irme a hacer de tales y voy a ponerle aquí velocidad en este caso voy a ir de cero a 600 voy a poner walking en 150 y running en 600 listo ahí estaría mi blend space si es sencillo ahora voy a crear un animation blueprint del personaje y le vamos a poner personaje guión bajo animation blueprint listo vamos a abrirlo adicional vamos a abrir el blueprint que tiene el personaje en el template de tercera persona vamos a ir al event graph y vamos a copiar esto que precisamente lo vamos a necesitar de esta manera no tiene caso lo vamos a escribirlo bien lo vamos a poner por aquí listo vamos a agregar esta variable y la variable is in air aunque por el momento no lo vamos a estar ocupando a speed lo vamos a cambiar a velocidad y is in air lo vamos a poner en el aire perfecto compilamos y lo tenemos ahora voy a ir al anim graph aquí voy a crear un nuevo máquina de estado state machine le voy a cambiar el nombre y le voy a poner movimiento y lo voy a conectar con la pose final abrimos el state machine voy a agregar un estado va a ser reposo voy a agregar otro estado que va a ser caminar diagonal correr lo vamos a conectar listo vamos a configurar la regla de transición entre reposo y caminar y le vamos a decir que cuando velocidad sea mayor a por ejemplo 5 en ese momento vamos a comenzar a caminar o a correr regresamos a movimiento voy a reposo aquí voy a agregar el nodo random sequence player repito es para poder seleccionar muchas animaciones y que el un real engine seleccione una de ellas aleatoriamente y se vaya reproduciendo nos sirve bastante bien para el tema de las animaciones de reposo en este caso sólo voy a agregar una y voy a seleccionar la animación de iron perfecto regreso a movimiento ahora voy a ir a caminar y correr y aquí voy a agregar el blend space que acabamos de crear personaje blend space lo conectamos y adicional conectamos la velocidad a la variable de velocidad compilamos y listo allá tenemos nuestro animation blueprint preparado entonces voy a buscar el personaje vamos a ir al viewport selecciono el mesh y voy a cambiarlo por el personaje adicional en el animation blueprint vamos a buscar el que acabamos de crear listo compilamos guardamos y vamos a probarlo ahí tenemos la animación de reposo repito vamos a estar agregando varias para que se ejecuten de manera aleatoria y obviamente también podemos caminar ups o casi lo olvido olvidamos la transición de regreso de caminar correr hacia reposo entonces seleccionamos creamos la transición y realmente sería esto al revés cuando velocidad sea menor o igual a 5 conectamos listo vamos a probarlo ahora sí genial entonces ahí ya lo tenemos el personaje va bastante rápido entonces pudiéramos rápidamente configurar una funcionalidad para hacer sprint primero voy a seleccionar el componente de movimiento voy a buscar la variable max walk speed le voy a poner 175 después voy a ir al event graph vamos a agregar el evento de la tecla shift y cuando lo presionemos lo que vamos a hacer es en el componente de movimiento set max walk speed tanto para cuando lo presionemos como para cuando lo soltemos conectamos el componente de movimiento y cuando lo presionemos nos vamos a poder ir a 600 ahorita probamos la velocidad que debería de tener y cuando caminemos vamos a tener 175 vamos a ejecutarlo entonces ahí está caminando perfecto y cuando corremos ahora sí ya se ejecuta correctamente la animación bien ups aquí parecerá yo un bloqueo bueno eso lo vamos a estar configurando en los siguientes vídeos bien pues hasta aquí le vamos a estar dejando en esta primera parte en la siguiente vamos a estar configurando todo lo que son las estadísticas del jugador tema de hambre energía etcétera bien pues si les gustó el vídeo no olviden suscribirse y si me pueden ayudar con un like o compartiendo el vídeo les estaría muy agradecido nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y